¿Por qué vas sin casco? ¡Ponete el casco! Si tenés un accidente te podés lesionar ¡Frená acá que vete en casco! ¡El casco! Si podés comprarte una moto te podés comprar un casco ¡Rápido el casco! Si te pones un casco tenés menos probabilidades de lastimarte No solo arriesgas tu vida, también la de los demás ¡Andá más lento! ¡Cuidado, cuidado! ¡Frená ya! ¡Farta! ¿Estás bien? Sí, sí ¡Frená ya!